Y también vamos a agradecer a nuestros amigos que vienen en la tira de proselitismo desde el Magdaleno Cerillo, amigos de Emiliano Zapata, amigos del pueblo mágico de Tula. Un fuerte aplauso para ellos también. Gracias por ser parte de este proyecto, gracias por estar aquí incorporándose a esta tira de trabajo que hace el amigo Antonio Leica Villarreal desde muy temprano iniciando en este trabajo político allá a lo que es la comunidad de Magdaleno Cerillo. Y también quiero que todos los presentes, que todos los que están aquí díganos un fuerte aplauso a nuestro candidato de Acción Nacional, al señor Antonio Leica Villarreal. También quiero pedir un fuerte aplauso para todos los que están aquí en el presidio, a nuestro amigo Ismael Reyes, que es parte de este gran equipo de trabajo. Bienvenidos. Agradecemos también la presencia de nuestro amigo Lucas, que está aquí para refrendar su total apoyo. al amigo de todos ustedes, Antonio Leica Villarreal. Fuerte aplauso para el amigo Lucas. Y también no se puede esperar la presencia de nuestro amigo Juan Castillo, que hoy está aquí con nosotros. Gracias. También contamos con la presencia de nuestro presidente del Partido Revolucionario, en Fri, en Tula, Tamaulipas, y hablamos del señor Antonio Leica. Fuerte aplauso para él. Bien contamos con la presencia del delegado de esta comunidad, Ángel Bolaños, a quien le damos un merecido y fuerte aplauso. Y a todos los amigos presentes acá en el presidio, les agradecemos su presencia. Amigas y amigos, hoy vamos a ser en el micrófono a quien nos representa como delegado de esa bonita comunidad, a nuestro amigo el delegado Ángel Bolaños, que refrenda la bienvenida a nuestro candidato de Acción Nacional. Adelante. Compañeros, compañeras, hay que recibir a nuestro candidato, Antonio Leica Villarreal, con un juez que aplauso. Compañero Antonio Villarreal, que está en su casa. Todos los compañeros de este equipo de las campañas, los compañeros de la municipal de Tula, Tamaulipas. En este momento, el señor candidato, también. ¡Bravo, bravo! Bien, lo ha dicho el delegado y hoy he escuchado la misma voz de nuestro candidato de Acción Nacional y llevará presente esa solicitud para que rápidamente se active el personal a atender a esa importante obra, importante petición de cada uno de ustedes a nombre del delegado que hoy hace presente esta solicitud. Un gran aplauso para el delegado. ¡Bravo! Y decirles, amigas y amigos, que las... Con permiso del señor delegado de aquí de este ejido de las aeropueltas. Con respeto, Tocayo, me voy a permitir hacer uso de este micrófono sin antes saludar a cada una de las familias de este ejido de las aeropueltas. Como un proyecto de novedad que se ha venido desarrollando a partir del año pasado como una lucha de coalición que hoy el Partido Revolucionario Institucional está trabajando de la mano por el Partido Revolucionario Nacional. ¿Qué nos hace pensar y hacer este tipo de procedimiento a favor del compañero Antonio Leija Villareano? Pues es respetar acuerdos que hacen nuestros institutos políticos desde México, Estado, lo que es Federación, Estado y municipio. Por fortuna, lo digo con la frente en alto, con orgullo represento al Partido Revolucionario Institucional que a pesar de tanto golpeteo, a pesar de tanta crítica, a pesar de todo lo que se ha dicho, sin embargo, es un partido político que vive y hoy vive mejor porque vamos haciendo un trabajo de coalición en coordinación con el Partido Acción Nacional y estamos fortaleciendo a un proyecto que encabeza el compañero Antonio Leija Villarreal. ¿Quién es Toño Villarreal? Antonio Leija Villarreal, un hombre que ha trabajado en el municipio y que sus obras en cabecera municipal se han reflejado de diferentes formas. una de ellas que se le ha agradecido a través de muchos ejidos porque hacemos uso de una corriente de aguas broncas que le nombramos Riu, su limpia que hizo y que le ha dado otro tipo de de vista al pueblo y que ha hecho un sinnúmero de obras en cabecera municipal sin olvidarse cada una de las pequeñas o grandes obras que ha hecho en el municipio. ¿Por qué estamos agradecidos de esa limpia de ese de ese río? Porque su su compañero o su amigo también hace el uso de esas aguas broncas en los ejidos río abajo y eso nos viene a beneficiar para nuestra agricultura temporal.